hola que tal amigos bienvenidos a mi canal creaciones bettina antes de ir al vídeo que les enseñaré hoy quiero recomendarles este novedoso vídeo álbum acordeón es una gran idea como todos los vídeos de este hermoso canal regala siempre amor les recomiendo visitarlo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierda ninguno de sus vídeos sé que les va a encantar ahora vamos con mi vídeo si tienes el privilegio de amar y tener a tu lado a una persona que comparte los mismos sentimientos y lo que más deseas es tener una relación feliz hazle esta tarjeta de amor y sigue estos pasos espero te guste porque seguro que a tu pareja le encantará ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso corta un cuadro en cartulina de 48 x 48 centímetros y vas a doblar así vamos a doblar en la mitad volvemos y doblamos así abrimos estos cuatro lados los vamos a doblar así volvemos y volvemos y volvemos en la mitad abrimos y doblamos así de nuevo en la mitad pero al contrario esta hoja la vamos a pegar y esta que está en la parte de atrás va a doblar así ahora vamos a decorar vamos a tomar un triángulo de este tamaño igualmente vas a cortar dos triángulos que sean de este tamaño vamos a cortar un círculo que sería para pegar acá con este marcador naranja voy a hacerle un fondo punticos y corazones vas a llenar toda todo el triángulo acá delineé el círculo con esta hoja roja voy a doblar acá una tira de dos centímetros de ancho el largo es según los corazones que quieran cortar vamos a doblar así para cortar corazones y vamos a pegarlos acá en esta parte pero primero vamos a copiar acá un mensaje quieres quieres saber la y vamos a pegar los corazones con marcador negro terminamos de copiar el mensaje acá el mensaje sería quieres saber la receta de la felicidad voy a repasar para que se vea más esta palabra y acá en esta parte voy a hacer unos corazoncitos porque este círculo era para hacer un emoji enamorada voy a alinear acá estos corazoncitos para que se vean más ahora acá en esta parte vamos a cortar en papel glitter un cuadro de 20 centímetros por 23 lo doblamos en la mitad y cortamos si no tienen este papel o no lo consiguen pueden utilizar el papel que desees vamos a pegar así acá esta parte y esta va acá debajo en esta parte vamos a utilizar una imagen animada de sea de 15 por 22 centímetros y esta también iría acá en esta parte este lado que la estuvimos usando no lo vayan a pegar y acá en los extremos vamos a copiar sigue estos vamos a hacer acá una flechita pasos y hacemos unos punticos acá vamos a decorar con corazoncitos y los vamos a delinear para resaltarlos más y esta parte la vamos a delinear con marcador negro igualmente para resaltarla más nos quedaría así acá en esta parte son como dos bolsillos vamos a cortar dos triangulitos de ese mismo tamaño y vamos a pegar foticos acá lo que hice fue delinearla con marcador negro y estas fotos las voy a delinear para resaltarlas más igual las pueden pegar en papel negro si desean antes de pegarlas voy a acercar acá un poquito y vamos a acá copiamos un mensaje amor gracias por hacerme tan o sea la varias veces feliz nos quedaría así y en esta lo que hice fue copiar te amo y hacer dos corazones ahora para resaltar más voy a delinear con marcador negro y ya lo que tenemos que hacer es colocarla acá dentro como les dije es como un bolsillito ahora vamos a decorar esta parte vamos a cortar cuatro cuadros en papeles de colores de 17 por 17 centímetros y los vamos a pegar nos quedarían así lo que voy a hacer es hacerles un fondo para que no queden así para decorarlos más entonces acá voy a hacer con un marcador resaltador corazones igualmente voy a hacer lo mismo con los otros cuatro cuadros si desean pueden pegar papeles decorativos para que se eviten hacer esto y 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 vamos a voltear acá, que se me había olvidado decirles y vamos a pegar solamente dos lados este lado, aplicamos acá silicona y este lado y este, y pegamos, seguimos decorando acá esta parte cortar un corazón y lo vamos a pegar y lo delineamos acá, en esta parte acá voy a hacer como una decoración, es como unos espirales unos espirales a lo largo y vamos a copiar mensajes en cada cuadro que sería la receta de la cual les estoy hablando un puñadito de besos y acá voy a dibujar unos labios voy a resaltarlos acá con marcador negro y como son besos, vamos a escribir acá mua mua nos quedaría así un puñadito de besos, unas cuantas sonrisas, miradas, caricias y mimos muchos abrazos, mezclar y servir todos los días repite esto toda una vida y acá la foto, lo que hice fue cortarla por eso no la pegué del todo porque esta va pegada acá en esta parte y acá en los extremos vamos a pegar cierre adhesivo velcro amigos hemos terminado espero que te haya gustado la tarjeta del día de hoy si es así regálame un like compártelo con tus amigos y con tus redes sociales porque la verdad me ayudaría muchísimo y no olvides suscribirte a mi canal un abrazo para todos, hasta la próxima